¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ahora sí creo que ya estoy bien! Todo me ya... ¡Se me fue! Ahora sí ya estoy aquí. Creo que ya estoy bien. Ahorita yo hablo y hablo en mi perfil personal. Ahora sí creo que estoy en artística oficial. ¡Ay, qué oso! Déjenme, les subo un poquitito al aire acondicionado porque ya me estoy cosiendo. Mientras esperamos que se empiecen a conectar. Y miren lo que vamos a hacer a trabajar el día de hoy. Aquí los dejo con... ¡Eli! Le voy a poner Eli. Me había equivocado. Vi que terminó la compañera de transmitir y yo le puse transmitir y se fue a mi perfil. No se fue a la... No se fue a la página de los compañeros. ¡Ay, qué oso, qué oso conmigo! Y bueno, agradeciéndole bastante. La invitación a las compañeras. Y voy a mandar saludos primero comenzando para Pamela Silva de Masia Art, chica de Perú. Ella es la que me invitó aquí al maratón. También un saludo a Milagros de la Cruz del Club de Manualidades Perú. Un gran abrazo y un gran beso desde acá a México. Y también para Angelita Evarista de Mixi Art Perú. También un gran abrazo y un gran beso. Entonces, pues vamos a comenzar con la maratón. Una gran disculpa porque se movieron los horarios, pero saben que estas clases son en vivo y todo puede pasar ahorita en los en vivos. Y espero sea del agrado lo que vamos a trabajar el día de hoy. Miren, es esta muñequita. Ya se las había enseñado. Esta fofuchita. Yo aquí el trabajo ya lo tengo adelantado para que ya no se desvelen tanto y sigamos con la clausura. Denle like a la página, compartan este en vivo y denle like importante para que se enteren de lo que van a estar haciendo las compañeras. Les digo que yo no sé si vaya a participar más delante de nuevo con ellas, pero ellas van a seguir con maratones y ustedes siguen aprendiendo porque es un muy bonito arte y todas traen unas técnicas espectaculares y fabulosas. Bueno, ya, 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 Inés, ya, ya. Pareces nueva, pareces nueva. Bueno, miren, yo aquí yo ya tengo adelantada la cajita porque esto tardó, tardé horas para hacer esa bendita cajita. Yo tomé una cajita de esas de las que encuentras en la tienda, de las que encuentras ahí regadas. Entonces, esta cajita mide 10 por 10 por 10 por 10 al cuadrado. 10 por 20. Si ustedes quieren hacer un muñequito igual, pues lo pueden hacer más grande con otras esferas, pero para la medida que estamos, que está muy bien para centro de mesa, estas son las medidas que les estoy dejando. Yo saqué tiras de 21 centímetros, 21 y medio por 2 centímetros. Vienen siendo el ancho de la carta. Yo la saqué así, del ancho de la carta. No me la quebré nada más. Medí 2 centímetros y saqué todas las tiras. Entonces, con este tamaño de tiras, me abarca desde aquí hasta acá, bueno, desde aquí hasta acá toda la vuelta. Este lado es otra tira. Entonces, con dos placas y cachito, dos placas carta completas el forrado. Entonces, les voy a comentar cómo vamos a seguir el armado. Olvidemos que ya está puesto, ¿verdad? Olvidemos que ya está puesto. Les voy a enseñar aquí cómo va. Bueno, lo voy a cortar. Aquí yo le podría dar la vuelta completa, pero quiero que vean cómo voy a empezar a armarlo. Lo voy a cortar, porque me estorba para enseñarles cómo lo voy a empezar. Vamos a agarrar esta tira y déjenme agarrar la pistola. Les digo que parezco nueva. Y vamos a comenzar a utilizar silicona caliente. Y un saludo a todas las chicas que me están viendo. Las chicas que no me conocen, porque hay muchas chicas que no me conocen. Soy Inés Reyes de México y me encuentras en mi página, un mundo de fuches con Inés, ahí me encuentras. Aquí vamos a empezar pegando el primero. Después vamos a agarrar otra tira y voy a pegar a costado. Igual con silicona caliente. Así como una tipo L. Después voy a tomar esta tira, otra tira. Igual pegamento. Y esta va por la parte de arriba. Vamos a ir poniendo una disculpa. Yo aquí estoy muy mal acomodada en el taller porque no me he podido acomodar en un lugar fijo y ha sido en un espacio muy chiquitito. Gracias, muchas gracias. Después voy a tomar la otra tira. Igual pegamento, silicona. Y esta va por la parte de abajo. Y vamos a ir entrelazando. Y la otra también voy a pegar aquí esta. Ustedes háganlo con calma. Porque yo aquí... Parece que yo soy la chica de hace rato, bien apresurada, corre, corre. Ahora esta va a ir en la parte de abajo. Ahorita veo si bajo un poquito más la cámara. Dejen mi chancita para que vean lo que estoy haciendo y no mi rostro. Saludos a todas mis chicas de México. Bueno, y a todas mis chicas que... ¡Ay, miento! Les digo. Cuidado como arma, porque si no... Si nos falla. Iba arriba. Este iba arriba. Vámonos. ¡Ay! ¿Por qué se me salió aquí? Vamos a quitar ese anuncio. Se oye muy, muy, muy bajito. Entonces esta va a ir aquí. Va a ir arriba. Vamos a agarrar una varita de silicona. Porque ya se me acabó. Acabó. Compartan, compartan, chicas. Les agradezco bastante. Y les agradezco mucho su apoyo. Y les agradezco mucho su cariño. ¡Ay! Que entienden. Es que va abajo. Ya no da pa' más mi cerebro. Mi cabezota. Bueno, y ustedes van a ir con tiempo. Ahí con tiempo. Y ustedes. Este va arriba. Este va abajo. No. Para que no les falle. Porque de repente te cuatropedas todas. Miren. Una. Miren. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Miren. Para que no pase esto. Pero aquí lleva una vista. Entonces eso no se va a ver. Vamos a seguir con la siguiente vuelta. Voy a empezar también de arriba. Y voy a empezar a entrelazar. Miren. Ahí está. Vamos a poner esta. Y voy a empezar a entrelazar. Ahí está. Eso es para hacer la canasta de nuestro elefantito. También si quieren pueden usar frascos. Este. Y en vez de ser cuadrado va a ser redondo. Y pueden desarmar el frasco. Y les queda muy padre como para meter cosas adentro. Y vamos a agarrar este. Y lo vamos a poner. Este sirve bastante para baby shower. Dijo mi mamá. No se les vaya a correr tener niños. Porque mi hermana dijo. Ay que bonito. Voy a tener otro bebé. Puedo que me hagas un baby shower. Mi mamá la vio con cara de. ¿Qué te está pasando niña? Nosotros ya no podemos tener niños entonces. Esto les sirve mucho. Si ustedes están esperando bebé. Hagan sus propios recuerdos. Es bien bonito trabajar. Uno. Nuestros propios recuerditos. Entonces. Miren. Ahí va quedando entrelazado. Ahí creo que tuve un error. Pero ustedes ahí lo van a hacer con calma. Les digo que mi cerebro ya no da para más. Este va arriba. Eso lo vamos a poner para atrás igual. Es que uno tiene que ir arriba. Uno tiene que ir abajo. Pero pues no puedo chiflar y comer pinola al mismo tiempo. Se me va la onda. Verdad. Con calma nadie me está apresurando. Les digo que me siento que soy yo la chica de hace rato. La chica de hace rato que estaba. La pobre bien apresurada. Les voy a dar un tip. Cuando nosotros nos embarramos de silicón. Hay muchas chicas que preguntan. Oye Inés. Oiga mis. ¿Cómo podemos arreglar? Se me chorró el silicón. Pues no hay. No hay este. ¿Cómo se llama? No hay truco. El silicón ya no se quita. El silicón ya no se quita. La silicona caliente. Ni aunque le pongas. Lo que le pongas. Yo lo que hago. Es. Limpiar mi pistola a la punta. Aquí se ve blanco. Aquí se ve blanco. El mejor silicón que puedes encontrar. Es el blanco o el amarillo. Que viene siendo el industrial. El silicón transparente. No tiene buena. Buen. Se derrite muy fácil con el calor. Entonces. Los silicones blancos ensucian. Hay que tener cuidado. Entonces. Yo lo que hago. Es pasar la pistolita por encima. Y solamente es para difuminar. O que se disimule ahí lo blanco. Miren. Ya se perdió ahí. Si se ve. Miren. Aquí se ve blanco. Claro que se ve ahí que. Que hubo un error. Pero. Le quitamos el color blanco. Nada más queda como cristalino. Ahí está. Miren. De eso a nada. Pues de eso. Estoy muy nerviosa. Sí. Quién sabe. Sí. Pero bueno. Ya saben. Es que como no es mi página. Digo. Ay. No la vaya a cajetear. Ya saben cómo soy yo. La señora. Este. Y con grandes artesanas. Me siento bien nerviosa. Yo chicas. Bien nerviosa. La verdad. Digo. No les vaya. Yo echar a perder aquí. Porque ya saben cómo soy yo. De relajeta. Igual. Va. Aquí nada más es agarrarle la onda. De cómo van las. Las. Las tiritas. Verdad. Como les decía. Yo hice corte. Pero con. Con el tamaño que les di. Se puede dar toda la vuelta. Pero yo lo que quería era empezar. Para que vieran cómo. Cómo. Cómo le hice desde el principio. Voy a cortar aquí excesos. Con las tiras que quedan. Miren. Así va quedando. Les digo que aquí tengo unos trancos. Así se va a quedar para atrás. Pero tiene que quedar así. Mira. Parece un cuadro. Un rubi. Dios santo. Y voy a cortar estas tiritas. Bueno. Es que en en vivo también uno a veces no. Le fallan algunas cosas. También a veces se va la señal. Y. Comparto. Voy a ir metiendo estas. Estas pestañitas. Hacia adentro. Aquí corté una. Entonces la voy a pegar. No me digan que me calme. Porque si me dicen que me calme. Menos me calmo. Porque nada más estoy viendo. Cálmate. 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 Entonces no me voy a calmar. Y ahorita salgo corriendo. No. No me digan que me calme. Ya saben cómo soy. Y vamos a cortar. Les digo que aquí yo corte una de más. Y no. Porque tiene que estar completamente todo. Tapado. Que no se vea el cartón. Ya me lo doy arriba. Porque se me quedó el char. Y bueno. Ya voy a seguir con lo que sigue. Yo tengo este. No sé cómo. Bueno. Es de unicel. Pero es redondo. Es como un. Como un barrote. No sé. Entonces. No lo voy a forrar. No le voy a hacer nada. Si ustedes quieren pintarlo. Pueden pintar de color gris. Como va a ir. La elefantita. Y lo voy a centrar aquí. Y es para darle un poquito de altura. Ok. Hola. Saludos a Matamoros. Rosy. Saludos a Matamoros. Yo aquí ya tengo adelantado el trabajo. Yo creo que muchas de las que estamos aquí en el en vivo. Este. Ya sabemos que es la termoformada. Y cosas así. Como que ahorita voy a termoformar. Y forrar una de las esferas. Pero yo aquí ya tengo mi esfera del número 7. Que es una esfera de 25.1 centímetros de circunferencia. No tengo la cinta. Pero la circunferencia se mide alrededor de la esfera. Es de 25.1 centímetros. Porque en México varían las esferas en otros países. Si te falla por unos centímetros. Pues no importa. Si tú quieres que tu trabajo sea de este tamaño. Voy a agarrar una brocheta. Yo aquí ya la pasé. Miren. Y voy a poner silicona. Y eso es nada más para darle soporte a nuestro trabajo. Miren. Aquí va a ir. Tubular de unicel. Ándale. Es un tubo. Un cilindro. Un tubo. Recuerda Inés. Que no debes decir cosas que no. Y ahora voy a empezar con lo que es la cara. Para la cara voy a utilizar una esfera del número 8. Que son 28.3 centímetros. Y si me vuelven a decir que me tranquilice. Muy bueno. Ojalá. No es cierto. No se crean. Vamos a. Miren. Estas esferas. Traen una. Una división de fábrica. Y yo creo que en sus países también. Aquí la voy a marcar nada más para que ustedes vean. Qué onda. Ahí está. Y yo voy a hacer un corte. Con mi navaja. O con mi cúter. Y aproximadamente van a hacer. Déjenme ver acá. Acá está la regla. Acá está la regla. Aproximadamente van a hacer. Dos centímetros de aquí a aquí. Dos centímetros. Y voy a tomar mi lija. Bueno. Esta es una lima. Les digo que esta lima es de uñas. Pero ustedes pueden utilizar una lima de agua. De esas que venden en la ferretería. Nada más la piden así. Vamos a pulir. Toda la orilla. Para redondear el corte. Ahí compartan y compartan. Para llegar a. O sea. Las que tengamos que llegar. A mí no me dijeron nada. O no sé. Si tenga una meta yo. Vamos a redondear aquí. Es un proyecto bien sencillo, chicas. Bien sencillo, la verdad. Bueno, ya cuando lo haces la segunda vez. Porque la primera siempre tarda un poquitino en sacar el proyecto. Vamos a pulir. Que se vea así redondito. No se nos da la marca de la navaja. Sí, ahí vamos. Sí, ahí vamos. Ahí vamos con. Tres mil. Dios santo. Les agradezco mucho. Si van a hacer esto y van a hacer muchos. Pónganse cubrebocas. Porque esto va a ser daño. Esto no es muy sano. Y aquí voy a agarrar un vasito. Verdad. Teniendo todo el tiempo del mundo para agarrar un vasito bonito. Agarré el más feo. El de los pinceles. Voy a tomar una esfera del número 3. Esta esfera es para las mejillas. Es una esfera que mide. Les digo que la cabeza es del 8 y mide 28.3 centímetros. Esta es del número 3 y mide 14.1 centímetros. Y vamos a cortar. Esta esfera no la voy a cortar por la mitad. También vamos a marcar lo que es la división de fábrica. Para que vean aproximadamente lo que voy a cortar. Ahí está. Y vamos a cortar. No la queremos tan cachetona. Así como yo. Miren lo que quedó de la parte de la esfera. Esto no lo vamos a ocupar. Va para acá. Y esto va así. Y vamos a pegar en esta parte. Voy a pegar y les voy a mostrar. Es bien sencillo. Porque a veces no nos gusta hacer rostros tallados. Las chicas que nos dedicamos esto para ventas. Que queremos hacer mucha producción. Porque pues es tardado. Estar tallando rostros. Pero también tenemos que salir un poquito de lo tradicional que son las esferas redondas. Para que nuestro trabajo no quede obsoleto. Entonces darles un poquito, un poquito de diferencia. Ahí está. Vamos a hacer esto. Miren esto. Aquí esta esfera trae la marca de la fábrica. Entonces voy a agarrar la lija. ¿Dónde quedaste? Acá estás. Gracias, Karen. Vamos a agarrar la lija y vamos a quitar las imperfecciones. Las marcas que les digo. Otra pasadita. Ahí donde se vea borde. Y así nos va a quedar nuestra carita. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esta muñequita. Miren. Déjenme va de nuevo. Esta. Ahí está. Ahí está. Miren. Les agradezco mucho. Y pues este video se va a quedar aquí para la posteridad. Para la posteridad cuando me puse muy nerviosa. Y voy a poner aquí. Ustedes busquen una basecita donde no marquen tanto. Miren. Aquí tengo yo donde tomo café. Aquí. Porque esta me va a marcar mucho. Hazte para acá, señora bola. Está muy grande esta bola. Nada más déjenme pongo algo. No se me vaya a caer y luego. No, no. Sale volando. Espero que la sostengas. Miren. Aquí está. Voy a tomar pegamento de doble contacto para que se haya listante. Pegamento de doble contacto. Yo no sé si mis compañeras que están trabajando tengan en venta este producto. Es cuestión que le pregunten a ellas. Este pegamento es especial para trabajar unicel. Vamos a poner un poco de producto. Pero si ustedes no tienen pegamento de doble contacto, no se pongan tristes con el pegamento de la silicona caliente. Antes, cuando empezaba yo a hacer fofuchas, no existían. Bueno, sí existían, pero no se veía tanto esto. Entonces, pues uno lo hacía con lo que podía, ¿verdad? Y trabajaba muy bien. Claro que si encontramos nuestras herramientas que nos ayuden a no batallar, pues bien padre. Ahí les preguntan a las chicas porque veo que muchas chicas venden materiales y venden cositas. Ellas, con ellas. Voy a tomar un pedazo grande de goma eva en color gris o foamy en color gris. Espero no se me vaya a romper porque no agarro otro pedazo, nada más uno. Bueno, buenas noches, mis Inés. Buenas noches. Ahí la llevamos. Creo que ya me estoy relajando un poquito. Voy a dar calor. Es suficiente. Y vamos a hacer el termoformado. Esto es lo que se tenía que hacer en el cuerpecito de nuestra elefantita. El forro o termoformado. Esto. De la parte de adelante y la parte de atrás. Termoformado. Ya que tengamos el termoformado, aquí se ve la maravilla del pegamento doble contacto. Ya quedó sellado. Ya quedó pegado. Entonces nos ahorramos tiempo cuando tenemos muchos proyectos porque ya nuestro trabajo quedó totalmente sellado. El mismo procedimiento lo vamos a poner en la parte de atrás. Yo aquí ya tengo adelantado porque dijeron. Y eso que no me dijeron que se había movido la clase ni nada, pero yo no quería estar en vivo haciendo. Y tirando al piso. Ahora no puse mi cajita de la basura, la tengo por allá. No quería estar en un men vivo muy, muy, muy largo. Vamos a poner la parte de atrás y la tira que es la que tapa las uniones. Ahí va. Miren. De hecho, esta carita le sirve para hacer cachetonas o para hacer otro tipo de proyectos. Ahí vamos. Ya que tengamos nuestra esfera así, pues vamos a proceder a introducir. Y va a ir aquí. Miren. Ahí va agarrando forma. Voy a poner pegamento. Gracias a todas las chicas que me están escribiendo, pero están pasando los comentarios bien rápido. Vamos a llegar aquí. Esta muñequita la podemos hacer más chiquita o la podemos hacer más grandota, más grande. Dependiendo las esferas. Todavía esa esfera que le voy a poner de globo todavía hay una más grande. Entonces todavía se puede hacer un poquito más grande. Ahí va asomándose. Ahora voy a seguir. Vamos, déjenme limpio tantito aquí porque el polvillo me estorba. Ahí va. Vamos a tomar lo que son las orejas. Yo aquí ya tengo las orejas. Yo ya tengo todo cortado. Las dos orejas en gris. Y vamos a poner silicona caliente. Vamos a poner silicona por todo el contorno. Aquí está mi amigo Camilo. Que ya me voy a poner, ya nada más que me desocupe poquito. Me voy a poner a ver sus clases de Fufuchos, que es un máster en la pintura. Síganlo bastante. Porque este trabajo no trae el difuminado o la pintura. Pero si este trabajo fuera detallado con pintura, tuviera otro aspecto. Brillara más. ¿Verdad? Pero. Camilo es buenísimo. Entonces es un compañero de aquí. Él dio taller aquí. Entonces lo siguen también. Camilo Vega de Colombia. Ahí está que pongamos las orejas. Ya voy a esperar que seque tantito. No se me vaya a mover la oreja. Entonces voy a agarrar lo que es. Como les digo, el difuminado puede ir por toda la parte, por todas las orillitas con pintura acrílica o con lo que son pintafomes aquí en México. O pueden ser con acuarelas de esas de pastel, de las tizas pastel para difuminar lo que es todo el contorno y el trabajo se vea más, más espectacular. Voy a agarrar mi plancha, mi planchita, mi planchita mexicana que es ahí, y esta vamos a poner la pieza aquí. Lo que queremos es que de un poquito de, se ponga un poquito abombada la pieza. Vámonos a darle calorcito a la trompa. Saludos a todas, Marita. Ahí está. Solamente queremos poquito, no que se nos encoja tanto, porque si lo dejamos mucho en el calor, se nos va a hacer así, chiquitita. Ya que la tenga, ahorita pegamos lo que es el color de las orejas, la voy a pegar. También voy a utilizar, se lo usa Costa Rica. Saludos de verme. Sadie, Sadie, saludos. Voy a poner aquí la trompa. Aquí. Vamos a poner aquí la trompa, miren. Y, ahora sí, ya que secó bien el silicón, que se enfrió, no se enfrió, vamos a poner la parte de la oreja en color rosa. Ok. Ahorita ya son pasadas de las once, ya, son pasaditas de las once. Entonces, la que sigue. Les digo que este proyecto, sí me costó un poquito de horas hacerlo, porque siempre los proyectos, los prototipos que empezamos de cero y haciendo los moldes, pues sí, nos tardamos. Pero ya, eh, teniendo todo, podemos hacer el trabajo bien rápido. Y, pues, este, cuando tenemos muchos pedidos, ay, le avanzamos. Ahí está. Ahora voy a poner lo que es su pelito. Es este pelito, aquí está, mi pelito. Este va al centro. Aquí en México, en Chedragui, en Walmart, bolazo. Pero, bueno, es que hay muchas chicas que la quieren conseguir, la quesadillera, que es muy práctica. Ahí está su pelito. Bueno, ahora voy a ponerle lo que es, a ver, déjenme ver la muñecita, cómo va. Vamos a comenzar con, le voy a poner la pecherita. También la vamos a poner aquí. Les digo que según yo tenía todo arreglado y a la mera hora todo se nos pierde. Estoy nerviosa como la primera vez. De todo lo que hacemos nos da nervios. Voy a darle calor, un poquito, y voy a agarrar mi esponja y le voy a, voy a agarrar un padejito de esfera para darle este, este terminado, ¿verdad? Y así para acá. Sí, está muy bonito. Y vamos a poner silicona. Silicona. Les digo que tengo que voltear a ver a la elefanta porque se me olvida cómo la hice y eso que la hice hace rato. Y la vamos a poner en lo que es su pecho. Ahí está. En la otra se ve más, mejor más, pero como que quedó más adentro esta. Ya está el niño. Ahora vamos a hacer la pata del elefante. Para la pata del elefante voy a hacer esta pieza que es como, va a quedar como un tipo cono. Y voy a cerrar. Vamos a cerrar. Ahí está. Voy a tomar mi silicona caliente. Silicona, porque si cierro de más, puedo despegar. Si no me queda bien lo pegado, el lugar con el pegamento instantáneo, no puedo, no se puede, se rompe. Entonces, si aquí sí nos quedó una pestañita, pues nada más la recortamos con las tijeras. Ahí está. Para los pies, miren, vamos a hacer esto, que ya lo tengo adelantado. Para los piecitos también voy a utilizar una esfera del número 3. La misma esfera que utilicé para las mejillas, es esta. Y también la voy a dividir por la mitad. Esta sí la voy a dividir por la mitad. La otra no la dividí por la mitad. Corte menos, corte menos, dividida por la mitad. Y vamos a utilizar esta pieza, voy a ir aquí. Voy a poner pegamento de silicón caliente adentro. Y vamos a introducir aquí la esfera. Vamos a presionar un poquito porque como que avienta el calor la esfera para afuera. La avienta hacia afuera. La avienta hacia afuera. Ahí, corte de aquí está, bolita. Aquí me quedo. Hay que pegar bien. Ay, Dios santo. Ya es domingo, pero todavía estamos en descanso, ¿verdad? Más lo que mañana hubiera escuela. Y bueno, ya debe de haber escuela, pero todas desveladas. Vamos a poner silicona caliente en la parte de aquí abajo. Y vamos a pegar esta parte, la suela de la patita. Y vamos a cortar excesos. Me chida la nariz. Ya que cortemos excesos, Ahora sí, vamos a empezar a decorar nuestra patita. Yo decoré, utilicé perforadoras. Miren, perforadoras de corazón. Igual si no encuentran perforadoras, pues a manita. Hacer corazoncitos. Y voy a utilizar una perforadora de circulito. Ya tengo aquí el corazoncito. Y este corazoncito va en la parte de aquí de abajo. Ven que es bien sencillo, bien sencilla. Y voy a sacar unos círculos. Miren, con la de círculo saqué un círculo completo. Sacamos tres círculos. ¿Y qué fue lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra tijera y vamos a hacer este corte. Lo que queremos hacer es la pezuña de la elefantita, ¿verdad? Son tres nada más. Y pues vamos a guiarnos con la del medio primero, con la uñita del medio. Y las demás van una detrás de otra. O una al lado de la otra. Un money blue, saludos. Ah, sí, mi página es Fofucha Reyes. Ahí me encuentran. Ahí hacemos proyectos también como estos, gratuitos, clasecitas. Pues para que aprendan este arte. Y ya lo hagan por hobby o lo hagan por... Por que haya una entrada de dinerito en la familia. Súper bien. Ahí está, mira. Tres uñitas o tres pezuñitas. Ya que tenga yo aquí mis patitas, ahora sí las vamos a acomodar. También voy a utilizar silicón. Ahorita no estoy utilizando pegamento instantáneo. Luego muchas chicas también se ponen bien tristes porque luego no encuentran el pegamento instantáneo. Hay que aprender a trabajar con lo que tenemos. Y entender que de repente las cosas se... Se... Las descontinúan. Y así para no andar sufriendo después. Mucha gente que me... Muchas chicas y chicos que me ven a veces me preguntan. Es que cambies de pegamento. Es que yo utilizo el que tenga a la mano. El pegamento instantáneo me gusta para aplicaciones. Aplicaciones sencillas. Si son aplicaciones que tengo el miedo de pegar y que no queden en su lugar, no. Utilizo el silicón para poder retirar. Miren. Ya pegué. Van metidas. Las patitas van metidas aquí. Miren. Así. Bien sencillo. Ahí está. Ahí está. Bien sencillo. Ahí lo llevamos. Y bueno. Se me perdió el moño. El moño colorado de esta muñeca. Les digo que yo ya tenía todo. Este... Déjenme... Déjenme... Salgo de la toma. No me gusta salir de la toma porque luego... Salgo de la toma y... Salgo de la toma y se ve mi fondo. ¿Se ve? Pero que voy a sacar el... 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 El listón. Porque ya había sacado el moñito. Miren. Voy a sacar un listón de organza. O ustedes pueden ponerle un moño de foamy también. Pero yo se lo quiero poner de organza. Vamos a... Déjenme voltear un poquito. Es que muevo tantito la cámara para que no se vea el fondo ahí. Miren. Vamos a agarrar. Es listón satin... No. De organza. O satinado también puede ser. O abarrotado de... O... De muñequitos de figuritas. Pero del color del... De lo que ustedes van a ser el elefantito. Ahí está. Ahí está. El moñito. Y vamos a cortar aquí. Las colitas. Comparten esta publicación, chicas. Para que más chicas se enteren de esta página. Y sigan el trabajo de las compañeras. Y sigan sus maratones. Y ahí está. Ya pusimos este moñito. Como les digo, ustedes pueden poner ese moñito de foamy. O de otro tipo de listón. Ahora voy a decorar lo que son... La canastita. Vamos a decorar la canastita. Ya sé que me faltaba algo. Miren, vamos a... Voy a agarrar foamy. Voy a agarrar foamy porque se me fue el foamy. Voy a poner una vista a la canastita y no... No... No las hice. Se me olvidaron. Miren. Y eso pasa siempre. Que según uno ya tiene todo y no, hombre. Con que no se te olvide el chamaco, ¿verdad? Donde andes el niño. Miren, de aquí voy a sacar dos tiras. Aproximadamente de tres centímetros. Háganla de tres centímetros. Yo aquí la voy a hacer al tanteo porque ya no quiero medir. Estoy usando el largo de la placa de carta. Y voy a poner silicón instantáneo. Aquí vamos a poner. Pueden pegar con pegamento doble contacto para hacer un... Para pegar borde a borde, ¿verdad? Pero aquí yo lo hice con pegamento instantáneo. Vamos a sacar esta tira. Y con mis tijeras vamos a sacar tres tiritas. Lo que vamos a hacer es una trenza. Un trenzado. Tres tiritas. Les digo que mire tres centímetros de ancho. Y el largo es lo... Lo largo de la placa de carta. Y necesitan todos... Estás en todos los grupos. Ay, Dios mío. Gracias. Muchas gracias. Vamos a... Sacar tres tiras. Es como si hiciéramos, ¿sí? La trenza normal que usamos para nuestros muñequitas. Tres tiritas. Ahí está. Y vamos a comenzar a tejer. Tejer. Gracias, Noesita. Noesita. Naomi, Naomi. Les mando un gran saludo a todas. A todas. Desde mi Nuevo León, querido. Porque soy de Nuevo León. No vivo en Monterrey. Vivo en Nuevo León. Nuevo León. En Juárez, Nuevo León. Nacía en Monterrey, Nuevo León. Acá en el norte de México. Muchas gracias, chiquilla, que me dice que soy una adorable. Mi página es Fofucha Reyes. Fofucha Reyes. Ya no me dio tiempo aquí de pegarla, pero... Ahí en Fofucha Reyes. Fofucha. Fofucha. Ya todas sabemos cómo se escribe Fofucha. Fofucha Reyes. ¿Por qué? Me ha pedido Reyes. Entonces, ahí me encuentran rápido. Sí, 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 sí. Vámonos. Hola, corazón. Y bueno, aquí ya parezco de las mujeres que hacen trenzas en Acapulco. Ya me dolió la mano. Vamos, 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 vamos. Está larga. Me va a sobrar, pero es que la otra me quedó en partes y lo principal es que el trabajo no vaya con pegazones. Es verdad. Aquí ya la hice con pegazones porque saqué esta tirita. No me completaba dar la vuelta, entonces nada más saqué una. Entonces, me hice pegazones. Y en esta ocasión no quiero hacer pegazones. Un saludo a Ambato hasta Ecuador. Espero que en sus países ya estén un poquito mejor. Ya que salgamos de esto, porque muchas chicas están desesperadas porque no tienen material. Muchas chicas están muy tristes porque ha habido retos y no pueden hacerlos porque no tienen material. No pueden salir a la calle y es bien frustrante. Vamos a pegar aquí. Saludos a Perú. Voy a empezar pegando atrás y vamos a dar toda la vuelta. Esta es una vista. ¿Verdad? Y aún así, no me va a dar toda la vuelta, pero yo le voy a estirar un poquito. Fíjense, le calculé mal. Según yo me iba a sobrar y no me sobró, pero le estiramos un poquito y se alcanzó hasta atrás. Soy muy carismática el nombre y ahorita como no es mi grupo, no puedo estar bailándome porque yo bailo. Bailo y doy clases de cocina y de todo. Yo doy clases de todo, motivacional y de todo. Yo siempre he dicho, no hay que enfocarnos solamente en esto, hay que distraernos también en otras cosas. Por eso soy mil usos yo. Ahí está. Y esta misma la vamos a hacer abajo. Vamos a ver. La que sigue, vamos a hacerla otra vez. Esto fue lo que se me olvidó. Un saludo a mi amigo, compañero Edwin Morán. Que las invito, los invito que lo sigan. También es un chico bien talentoso y trae unos proyectos bien bonitos. Mi amigo, compañero Edwin Morán. Al profe Edwin. Y también aquí vamos a poner tantito pegamento instantáneo. Y que ahí está, me pegó. Creo que fue Edwin quien pegó la página. Siempre les he dicho, ay no, hay que hacer de todo chicas. Y cuando estemos trabajando. Echarnos un cafecito y ver una serie. Este, y animarnos. Y muchas me siguen porque dicen, no, no vemos series, te vemos a ti. Las invito a mi página. Vamos, vamos, vamos. Estoy sudando de los puros nervios. Gracias Graciela. Alicia Ramírez. Compartan para que quede el skin show de los 4 mil miembros. Nunca me había visto tanta gente, eh. Les agradezco bastante su cariño. Las compartidas. Y denle like a la página. Lo importante es darle like a la página. Por si regreso con otro proyecto con las chicas. Si es que quieren volver a invitarme. Y si no, pues aprenden aquí de los grandes. Porque aquí hay bastantes chicas. Créanme que cuando a mí me invitaron a este maratón. Estaba reace a unirme. Porque me sentí bien chiquitita. Este, hay unas chicas que hacen unos tremendos trabajos. Hacen, tienen unas técnicas muy bonitas. Técnicas que yo no utilizo. Y así como que, ah, me siento bien. Ay, chiquita. Me siento chiquita. Entonces, este. No, no, no estaba como que muy. Me sentí así como que apenas. Ay, ¿dónde ven? Yo también soy penosa. Me creo. También me pongo penosa. Aunque lo duden. Aunque lo duden. Saludos, mi cubanita hermosa. Saludos a mi, a mi marisolita. Y vamos aquí. Sí, hagan la trencita más gruesa. Creo que me está quedando delgadita. Debe ser de tres centímetros o un poquito más. Sigamos, sigamos. Tejiendo, tejiendo, tejiendo. Esto me está quitando tiempo. Y habiéramos seguido con lo que sigue. Ok. Ya le dimos toda la vuelta. Les digo que sí se completó completamente. Entonces, aquí ya acabamos. Vamos a cerrarla aquí. Les pido una gran disculpa porque se me pasan bien rápido los comentarios. No las alcanzo. Leo el comentario, pero luego no veo el nombre. Y ya no alcanzo a decir el nombre. Esta la vamos a poner en la parte de atrás. Igual, vámonos por aquí. Les digo que vamos a estirar poquito porque para el que nos llegue está hasta atrás. Igual, pegamos con pegamento instantáneo. Miren, ahí está. Ahora voy a utilizar esta perforadora que es la Jumbo. Esta, la grandota. Cinco centímetros. Pero creo que hay otras más grandotas. Así del tamaño de un bebé recién nacido. Y vamos a pegar esta decoración. La voy a poner al centro. Y así nos vamos los cuatro lados. Los cuatro. Este proyecto es una elefantita, pero también puede ser un osito. Y vamos a pegar los cuatro lados. Nada más acomodamos bien. Les digo que este trabajo con la pintura o la técnica de Camilo o Edwin, porque Edwin también hace unos trabajos en pintura muy bonitos. Y bueno, ahí está. Lo nombro porque me aparece y como que lo tengo en automático de decir su nombre. Espero no esté incumpliendo, ¿verdad? Por nombrar a otras personas. Y vamos a seguir con la decoración. Llevo unas florecitas, miren. Yo voy a sacar, saqué esta florecita. Yo la saqué con lo que viene siendo los troqueles. Estos. Que se utiliza la máquina Big Shot, la máquina con la que hacen invitaciones y todo eso. No la tengo en la mano porque lo utilizo hace rato. Utiliza estos troqueles, pero ustedes pueden sacar estos tipos de flores en la hueva. Hay muchos tipos de flores. Entonces vamos a armar la florecita. Y vamos a poner silicón en medio aquí. Y vamos a que pegue. ¡Ay! ¡Y quemo! Ahí está esta florecita. De hecho, le hubiera quedado una florecita más grande, pero es el tamaño que yo tengo. Vamos a poner esta florecita en esta parte. Este elefantito, tengo que darle el crédito, es de un artesano y es un elefantito en pasta. No recuerdo el nombre, pero es un elefantito parecido de pasta. Entonces, uno también a veces seguía de otros trabajos. Entonces tomé una idea de un muñequito en pasta. Y voy a utilizar estas florecitas que también las saqué con perforadora. Aquí está. Con esta perforadora. Y las voy a poner en la maquinita, en la planchita. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la trompita. Igual, con la trompita. Ahí va. Y vamos a sacarlas. La Big Shot de Sixie. Creo que sí lo dije bien ahorita, ¿no? La Big Shot de Sixie. Y así te ahorras un montón de tiempo con la Big Shot. Y igual. Vamos a poner. Ahorita las voy a poner y se las voy a mostrar. Déjenme las acomodo. Les digo que no tengo drum como para que vean de las alturas estas dos. E igual saqué de esa mismo modelo estas hojitas. Vamos a poner. Sí, ya las vi que ahí siguen. Ya las vi que ahí siguen. Y vamos a poner. Mira. Ahí está. Esta. Y voy a poner la otra y se las muestro. Déjenme. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y si no se llegan los cuatro, pero que se mantengan. Ahí está. Y voy a sacar esta piececita. Esta es una florecita que corté en la mitad, pero para darle un poquito más de vista. Se la voy a poner. Y ahí se la ponemos, se la pusimos aquí. Miren, ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a seguir con lo que sigue. Vamos a seguir con lo que sigue. Déjenme agarrar los palitos de... Los palitos de madera. Les digo que según yo me había acomodado. Ahí está. Son cuatro palitos de madera. Voy a utilizar... La muñequita, la original, le forré los palitos con lo que fue listón. En color rosa. Voy a utilizar listón en color... Déjenme si encuentro. A ver si encuentro un listoncito en color... Aunque sea de este para que el palo no vaya así en cuadradito. Desnudito. Aquí está. Este. Miren. Sí le queda. Es un tipo fuchsia. ¿Estoy trabajando muy rápido? Pues sí, ¿verdad? Está bien para acabar. Pero está entendible, ¿no? Igual la muñequita no. Y por sí... No soy tan lenta para trabajar, chicas. Sí, sí. Estoy acostumbrada a trabajar rápido. No, trabajas lento. Nunca acabas. Hay chicas que dicen... No, yo hago una fufucha en un día. Es mucho tiempo, chicas, para hacer una fufucha. Bueno, claro. Siempre con la experiencia uno agarra práctica. Pero hay que saber hacer las cosas prácticas. Les digo. Si bien no podemos dar muy elevados los costos. Y todos batallamos porque la economía está difícil. Sí hacer cosas fáciles. Un poquito menos complicadas para trabajar rápido. Y no perdamos mucho tiempo, vaya. Porque el tiempo también se cobra. El tiempo también lo cobra uno. Entonces, si te tardas mucho, tienes que cobrar. Cobrarlo también. Déjenme levantar el chat. Ahí está. Ahí vamos. Vamos a enganchar. Se me acabó el rosa pastel. Por eso le voy a poner este color. Vamos a darle a los cuatro palos. También los puedes forrar de celosa si no tienes listón. O los puedes forrar también de foamy. Este palo es el grueso de lo... Bueno, las chicas de México de las banderas. Es el que utilizamos para... Que lo venden en Parisina para las banderas. Es más grueso que la brocheta y... Más delgado que el palo de loque. Y vamos a... El siguiente. Los moldes. Voy a ver si los voy a obsequiar en mi página. Entonces, allá encuentran... Cómo va a ser la actividad para ganarse los moldes. Algunas chicas. Se los voy a obsequiar. Entonces, allá en mi página. Para que me sigan. ¿Verdad? Vamos a... Dale. Es el tercero. Son cuatro palos de madera. Gracias, Edwin Moran. Gracias. Sí. Ahí vamos los cuatro. La parte de arriba. La gancho. Y... Vamos a ir enrollando. Hubiera utilizado un palo más largo, pero no había. Entonces, tengo que acoplarlo ahorita. Para la altura. Ay. Gracias, chiquillas. Gracias, gracias, gracias. Compartan la página. Denle like a la página. No nada más se entren. No nada más se entren y vean los proyectos. También denle like a la página. Ahí está. Y a las páginas de los compañeros también. A todos los compañeros. Miren. Aquí ya tengo ya los cuatro palos. Que les aconsejo que lo hagan de rosa pastel. Se ve más bonito en rosa pastel. Voy a poner silicón. Ahí está. Y vamos a acomodar. Los palitos. Y voy a esperar ahí que enfríe un poco. Sin soltar porque si suelto. Se me cae. Gracias, Sonny. Gracias, Mayra Martínez. Gracias, María González. González. Miren, ahí está el primero. Ahora el segundo. Igual. Va delante de las piernitas. Y hay que checar esta. La altura. Hay que checar la altura. Que estén más o menos del mismo alto. Los moldes los voy a sacar en mi página. Y va a haber actividad. Voy a ver de qué manera. No van a ser moldes abiertos. Y la parte de atrás también. Igual. Igual. Hay que ver que estén de la misma altura. Dejar que enfríe un poquito. Gracias, Jessy. Violeta. Saludos. Franci. Les digo que leo el comentario y se me van los nombres. Y el que sigue. Ahí está. Ahí está. Ya sigue lo más pesado. Lo más pesado que es la pelota. La pelota. La pelota. La pelotota. Vamos a utilizar una esfera. Del número 13. Que la esfera mide 66.5 centímetros. Pero también está la opción de que puedan usar globo. Globo, globo. Y decorar el globo. Pero. Pues se ve más bonito con el. Porque queda completamente firme. Y el globo pues se va a romper. Miren. Ahí está. Ahí está. Vamos a utilizar una esfera del número 13. Aquí en México. Les digo que es 66.5 centímetros. De circunferencia. Yo aquí ya la tengo. Ya la tengo forrada chicas. Y va a ser imposible. Que yo esto lo hiciera en vivo. ¿Por qué? Porque son esferas muy grandes. Y uno necesita ayuda. Que por cierto. Saludo a mi cuñado que me está mirando. Saludos Emilio. Él fue el que me ayudó a termoformar. Que rompimos como. Un pliego completo. Esto porque el señor con su fuerza de gimán. Le daba bien recio. Y lo rompía. Yo lo que hice fue cortar. Pedazos grandes. Entre más grande mejor. Para poder. Darle. Bastante estire. Aquí no hagan cuadritos chiquitos. Porque necesitamos un buen pedazo. Y el calor lo dimos con las perillas de la estufa. Claro. No abajo. Porque si lo pones abajo vas a quemar. No. Arriba. Y moviendo el foamy por los dos lados. O la goma eva. Para que agarre calor de los dos lados. Entonces necesitamos ayuda para estas esferas. ¿Ok? Ah si ahorita pintamos los ojos antes de poner la esfera. Si es cierto. Porque si no ahorita me va a estorbar la esfera. Voy a sacar estos tres. Estos tres gajos. Y voy a comenzar pegando. Voy a utilizar pegamento instantáneo. Y a esta. A la esfera no le puse la tira que une. No. Ahí les decía. Y se termoforma igual que una cabeza. Entonces es lo mismo. Miren. Esta es la vista. La vista fea de la unión. Entonces. Me voy a ir por la orillita. Está quedando en la mera orillita. Ahí me voy en la orillita. Y voy a estirar. Que quede bien, 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 bien. Restiradito. Ahí está. Ahora me voy a ir. Agarrar la otra tira. Igual voy a poner pegamento instantáneo. Si la chica es que el video se va a quedar y la chica es que entraron tarde. Ven cómo se armó lo que fue la canastilla. Si se aburren de ver todo el live. Pues salen y luego le regresan y le adelantan. Y aquí voy a pegar. Ahí va. Ahí vamos. Mira, ahí está. Ahí está. Y esta. A ver, cómo iba. Así. Tiene que ir más para acá. Esta la voy a poner aquí. Cómo. A ver. La voy a retirar porque no, no me quedó como yo quería. La voy a retirar tantito. Ya la había fijado con alfileres, pero no. No sé. No queda bien proporcionada. Les digo que utilicen pegamento de silicón porque luego no podemos retirar, ¿verdad? Es esto. Esto es acá para acá. Ya, ya. Ya vi cuál fue mi error. Ya vi cuál fue mi error. Los dos lados, las dos van en la orillita. Y esta va en la orillita también. Y esta va aquí en medio. Aquí. Ahí está. Esta es la parte de atrás. Le podemos poner otra, pero si le pongo otra, se va a ver muy junta, miren. Y la parte de aquí adelante no se ve, no se ve junta. Y es que no le quise poner la tira porque no quería que se viera la tira. Entonces traté de tapar con estas vistas. Ahí ustedes le acomodan. O le ponen la tira si ustedes quieren ponerle la tira. Igual. Ahí está. Vamos acá atrás. Si le pongo una aquí, se va a ver muy junto. Como les digo, aquí, miren. Aquí no se ve junto. Este es el frente. Este es el trasero. Y aunque le pongas una delgadita. Ahí está. Vamos a hacer la decoración de los ojos. Para los ojos voy a utilizar pintura acrílica. Y... Vamos a... Un pincel liner. Un pincel plano, un pincel liner. Y vamos a... También pueden decorar antes de... De pegarlo al... 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 Cuerpo y a todo. Yo aquí, pues se me fue. Y le pueden hacer otro tipo de ojos. Yo se los voy a hacer nada más así redondos. Negros, negros. Como la noche. Comenzamos haciendo el ojito chiquito para irlo estirando. Si empezamos grande y nos equivocamos. Pues lo vamos a empezar a jalar para irlo acomodando. Y vamos a terminar con unos ojotes grandes. Entonces empiecen de chiquito a más. Así el primero. Ahí está. Y si te fallan los ojos, pues los puedes hacer de... Porque a veces las chicas también hasta esto batallan un poco. Los pueden hacer de... Fomi. Y ahí le pones las redonditas. Fomi negros. Redondita. Y los pedacitos... Las piezas redondas. Ahora el que sigue. Echeme porra. Si no me vaya a quedar visco como su servidora. Estoy media visca. Y vamos a... Vamos a hacer el segundo. Creo que ahí quedó. Miren. Ahí quedó. Ahí quedó nomás, dijo. Ahora voy a tomar el liner. Voy a... Poner un poquito de agua en mi vaso. Les digo. Fofucha Reyes es mi página. Voy a tomar pintura acrílica. Voy a descargar un poco en mi mano. Para que no vaya tan cargado. Y voy a hacer las pestañas. Van tres. Una. Dos. Y la tercera. Y la tercera. Ahí está. No se ven tan fuertes. No voy a descargar pincel. Así lo voy a poner. Una. Dos. Tres. Ahí está. Sí. Descargaba. Se cortaba. Se le caía mucho el producto. Lo que sigue. Uno. Dos. Tres. Háganlo antes de pegarlo. Para que no estén batallando así como yo. Que los palos ahí nos están estorbando. Abajo vamos a poner una. Son dos. Abajo son dos pestañas. En la parte de abajo. Si llega a ser niño. Pues no. Los niños. Al niño no le pongan pestañas. Y las cejas. Le voy a hacer la ceja. Y se las voy a mostrar. Ahí va. Primero hago la marca. O el trazo. Después así. Y relleno. Para hacerle unas cejitas diferentes. Ahí está. Miren. Ahí está. Ahora el que sigue. Y ahorita voy a dejar secar la pintura de los ojos. Para poner los puntos de luz. Estoy haciendo milagros aquí con las varitas atravesadas. Muchas gracias a la chica que me dijo y los ojos. Porque al poner la pelota. El globo va a ser más complicado decorar. ¿Ok? Ahí está. Ahí nos vemos así. Y vamos a dejar secar eso. Voy a limpiar mi pincel. Y lo voy a sacar. Porque si lo dejo. Se me echa a perder. Se me olvida hasta mañana. Y estos pinceles hay que cuidarlos muy bien. Porque a veces no los conseguimos tan fácil. Y son muy importantes para el trabajo. Para lo que son pestañas. Ahí está. Ah, no me faltó la decoración de la trompa. Vamos a hacerle la decoración de la trompa. Miren. Uno. Dos. Tres. Ahí está. La decoración. Ahí háganlo ustedes con calma para que les quede más armoniosa. Más derechita. A cerrar los pinceles. Y estos son los ojos bien sencillos. Ahora vamos a pegar lo que es la pelota. Bueno. No es pelota. Pero parece pelota. Es este. La. Eh. El globo. El globo. Hola Leti Martínez. Estaba bien arriba el chat. Y pues aquí sí lo vamos a hacer con calma. Pues sí me veo bien nerviosa. Sí. Es que como no es mi grupo me siento bien nerviosa chicas. Voy a marcar aquí. Donde van a ir los orificios. Ahí está. Va aquí. Ahí marco. Ahí va. Voy a hacer los orificios primero. No, 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 no. Ahora voy a hacer con las tijeras. No encuentro mi palito para hacer los orificios. Tengo un palito con punta y con él le hago los orificios. Y vamos a ponerlo. Mira. Ahí está. Con calma aquí. Y acá. Vamos a. A enterrar bien. Y ya pusimos primero aquí Voy a enterrar un poquito más Como que está muy alto Ahí quedó Creo que ahí quedó Se me sigue siendo muy alto Déjenme hago más profundo El orificio Para que entre más Ustedes eso lo van a ir calculando Les digo que uno Ya cuando hace El séptimo arreglo Ya te queda mejor Ya el décimo arreglo te quedó perfecto Y creo que ya hice Los orificios más grandes Vamos a introducir Lo que yo quiero es que no se vea Tan alto Era haber pegado el palo más abajo Los palos No están arriba Ahora voy a marcar Y vamos a ver Donde vamos a poner acá Esto yo lo hice en la tarde Así como me ven Batallando Y batallando Igual voy a marcar Donde van a ir los orificios Y vamos a hacer Les digo que tengo un palito con punta Un palo grueso con punta Y con ese hago los orificios Igual lo vamos a poner Les digo que yo estoy Aquí como nerviosa Como si fuera primeriza Y ahí está Si ustedes pueden hacer esto antes Para andar batallando Ya ustedes hacen La manera menos difícil No se me muevo a estar Creo que va quedando Ahí va Creo que ahí va queda Si no Yo lo No lo voy a pegar Así lo voy a dejar Porque si lo pego Y ahorita Que salga la transmisión Lo acomodo Poner acá Ahora voy a poner La decoración Que son estos Son unos moños Este es el moño Y voy a tomar Lo que es mi pistola De silicón Y vamos a Pegar Así Eso es lo difícil De trabajar con piezas grandes Yo por eso no trabajo Trabajos de un metro Ok chicas Es que voy a hacer un fufuche Del tamaño de mi esposo No Pues no No Yo no hago Me puedes follar Yo no Yo lo más grande Que te hago una muñeca Son 60 centímetros Porque es difícil Desde el termoformado Y hasta las dimensiones De la muñeca Por eso no No hago trabajos Tan grandes Ahí está Mira Ya sacamos Ya sacamos el moño También si quieren hacer moños De listón Pues los pueden hacer De listón Ahí va Mira Cuatro moños Estos si los tengo Ya aquí adelantados Vamos a Creo que ya voy a apagar La pistola Bueno ahorita A ver Porque si no Me falla Voy a poner Silicona Y les digo Que voy a pegar Aquí Pero no voy a pegar Al palo Porque Yo creo que voy a acomodar Ahorita No quedó bien Bien el globito Acomodado Pero ahí va la idea Y El otro moño Esto es para Para darle Para tapar aquí Miren Donde va Ahí está Ustedes la pueden hacer Amarilla La pueden hacer Lila La pueden hacer Verde La pueden hacer Del color Que ustedes quieran Miren Ahí va quedando Y nos vamos Hacia atrás Estos me quedaban Muy arriba Entonces Solo escogerla Igual Estos no me los voy a poner Esto se lo voy a poner Aquí En el palo Esta Yo la estoy calculando 500 pesos Chicas Porque La esfera Si es cara Esta Si es cariñosita Y luego todo el trabajo Si está Está cariñosita Para maestro principal Está muy bien Y nos vamos Usted me vayas A caer Tachueca Tachueca Aunque si se ve Muy bien Con el color Este Si resalta Hay que sostener Porque si no Se nos va a caer El moño Por lo diamantado Pero creo que ahí quedó Miren Ahí quedó Miren Ahí quedó No sé Ahí quedó Ahí va quedando Está media Media Chueca ¿Verdad? Aparte también El tapete Está medio Uno a veces Caliente arriba De él Y se ponen Pandos Los Los de esos Pero miren Ahí está A ver Vamos a quitar El tapete Ahí está Miren Ya no baila tanto Porque estaba el tapete Ahí Ahora vamos a hacer La decoración Ya vamos a terminar Chicas Ya No se preocupen Tanto Ya vamos a terminar Voy a sacar Este círculo Este círculo Lo saqué Con la perforadora Miren Y voy a darle Aquí Calor Con la planchita Vamos a dar también Que se haga A bombacho Que le dé Movimiento Puede ser Una 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 esfera hueca Pero Yo la única esfera hueca Que conozco grande Es la del número 15 Pero es un tamaño así Enorme Grandisísima Aquí en México No he visto Más Y chiquitas Chiquitas y la jumbo La del número 15 Aquí voy a dar Un calor Les digo Ya iba a apagar Y no Todavía no Igual Le voy a dar Con la Ya no Ya no Entré Le hice Con la esponja Y di Profundidad Con la esponja Miren Ahí está Esta pieza Va a ir acá Arriba Va a ir acá Arriba Voy a subir Tantito Va a ir aquí Arriba Es la Decoración Vamos a poner Silicón Aquí Mira Quedó aquí Arriba Aquí Ya que quedé ahí Bien pegada Ahí va quedando Y quedó bien Es bien sencilla La cabeza Y la hice de la manera Más sencilla Para que no estuvieran Tallando tanto Por eso me gustó Mucho el proyecto Y ahora voy a sacar Estas medias lunas Y yo para ella La saqué Con la tijera De esta Una tijera Decorativa De ondas Y voy a utilizar Perla Ahí está Voy a utilizar Perlas Y voy a utilizar Se me fueron Se me fueron Los corazones Oye sacamos corazones Quedamos Los corazones Voy a utilizar Unos alfileres Para No estar batallando Porque luego Batallamos mucho Porque Si pegamos Y no quedan bien Ya no queremos Estar ahí Despega Y que se manche El trabajo Vamos a hacer El trabajo Por acá Voy a subir Un poquito La cámara Una disculpa A las chicas Que les molesta Y que esté moviendo La cámara Voy a acomodar Aquí Ahí está Eso es lo que Tenemos que hacer Y voy a Ir centrando Con alfileres No se ve Porque va a llevar Ahí unas vistas No crean Que su clienta Se va a picar Ahora Si eres bien buena Para atinarle Pues utiliza El pegamento El silicón Al cabo Le atinas A la primera ¿Verdad? Y vamos a poner Las cuatro Y voy a aceptar Un poco más Son cuatro piezas Aquí está Este al lado Si ahorita No me queda bien Vuelvo a quitarlo Y lo vuelvo a poner Como aquí estoy viendo Que me fui Como para Hacia abajo Entonces vamos a Vamos a Es más arriba Chicas Me quedó muy abajo Les digo Por eso Utilice Alfilercitos O puedes poner Alfileres Y luego retirárselos Cuando ya Lo tengas bien fijo Que digas De aquí es No se vayan A quemar No se vayan A comer Los alfileres No se vayan A comer Los alfileres Lo voy a poner Más arriba Soy genial Gracias Hago Hago lo que Hago lo que Hago lo que Hago lo que Puedo Chicas Y Les digo que No me había quedado Bien Y volví a mover Esta pieza Tienen que caber Las cuatro piezas Verdad Si las pongo Más abajo Me van a quedar Me va a faltar una Voy a tener que poner cinco Y es lo que me estaba pasando ahorita Las puse muy abajo Y me quedaba un espacio Muy grande Creo que Aquí va a quedar Me falta una Ah es que son Una Dos Si son cuatro Me faltaba No veía aquella Aquí está Es que no había visto La que tenía acá Según yo ya había puesto Tres Y no Había puesto Nada más Dos Por eso les digo Que no utilicen Pegamento Hasta que Este bien Que tenga Bien 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 Y luego acá Estoy trabajando Arriba No puedo No estoy tan alta Si dije ¿Por qué? Un poco ya puse las cuatro Ya Ya voy a acabar Ya vamos a acabar ¿Será que te enfocas más en su cara Que en la que está haciendo? ¿Quién se enfoca en mi carota? ¿O de qué dices? ¿O cuál cara hablas? Ahí está Creo que Ahí va a quedar ¿Qué va a quedar? Y que está Ahí vamos Ahora sí tiene que quedar La tercera es la vencida Chicas Les digo Creo que todas pasamos Por lo mismo Pero Siempre hay que acomodar Las cosas Chicas No dejarlas Así que se va Y así que se va Y al cabo No 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 al cabo Que no Hay que arreglarlo Por eso yo utilizo Miren aquí Ya quedó Por eso yo utilizo Unas vistas Unas vistas Y así Mira Así quedó Ya quedó La vista Esta Ahora voy a sacar Con la perforadora De Corazoncito Esta Voy a sacar Unos corazoncitos En color rosado Ya había sacado No sé Unos cinco O seis No sé cuántos Voy a usar Tres Cuatro Vamos a mover acá Al chat Porque no se me Está Cuatro Y aquí está Ay Parezco nueva Y vamos a ir poniendo Estas decoraciones La que sigue Hay que compartir Ya se va a acabar Ya Ya vamos a acabar Pero compartan No pasa nada Compartan El que sigue Y les digo que Va a ir Donde van los alfileres Ahí ya no se van a ver Los alfileres Y así van Estas Y lo que le da la vista Son estas perlas Es esta guía de perla Si yo soy muy así Yo si no arreglo No duermo Así tenga que desbaratarlo Tengo que hacerlo Y a veces me toca desbaratar Ya cuando está pegado Entonces Es cuando Te da más cosa Porque pues rompes Y a veces tienes que volver a empezar Y vamos a ir pegando Miren de esta parte de aquí Esta es la que le da la vista El globo también se puede sombrear La parte Este globo rosa Se puede sombrear De las orillas Para que se vea más Pero más vistosa Igual De este lado Y de este lado La que sigue Ya Ya estamos acabando Ya Lo que me costó hacerlo Las horas que me tardé en hacerlo Y este lo hice más rápido Ahí va Vamos a No se me está Actualizando Chicas Una disculpa Ahí va Ahí está Pues a las que no les gusta No les gusta Gracias a Dios Mi trabajo sí gusta Por eso hay ventas Si no hubiera Si no gustara No hubiera ventas No hay trabajo feo A veces Hay trabajo Que le falta un poquito A la gente practicar Y No pasa nada Para todos hay gusto ¿Verdad? Ahí está Ahí va Y Y Vamos a utilizar La pintura blanca Ya estoy acabando Ya acabé Saqué uno de más Ya acabé O utilizar Este Creo que se le llama Punzón O Es para la manicura Y solamente vamos a hacer Los puntitos de los ojos Vamos a hacer Dos puntitos Dos puntitos Ahí está Ahí está Hay que revolver Bien la pintura Esta tiene agua Ahí está Y ya nada más Terminamos con El chapeado De las Mejillas Y ya terminamos Voy a utilizar Un ruborcito Yo utilizo Para mis muñecos Naranja Pero Se ve muy tenue Entonces como es gris El color de la muñequita Voy a utilizar Voy a utilizar Ese color Rosado Rosado Mírame a fuerza Y vamos a A empezar a A poner aquí Las mejillas Para que se vean Bien Como la Color De la canción Porque le digo Que como es gris Se pierde mucho Miren Ahí está Como les digo A mí Yo pues batallé Aquí en vivo Porque pues Por no salir De la toma Y esto Y el otro No me quedo bien Centrada La pelota La esfera Pero Miren Esta si quedo Centrada Esta si quedo Centrada Yo ahorita Arreglo Esa ahorita Que salga Miren Esta si se ve Derechita Si se ve Se ve Se ven los palitos Derechitos Pero bueno Es la misma Nada más que Una es en color Los palitos Rosas Fuchsias Y la otra En palitos En color Pastré Y bueno Este fue el proyecto Que me tocó dar Les agradezco A las chicas Que empezaron Y las que se quedaron Conmigo Compartan la transmisión Denle like a la página Y bueno Yo ya me despido Ya dejé los saludos Correspondientes Y vuelvo A agradecer a Pamela Este Demasiar Por haberme invitado A este maratón Y Nos quedamos ahorita Ya para el cierre de Para el cierre De la página O del maratón Con Milagros de la cruz Que va a tener una rifa Que va a tener una rifa Y esta es su La página La página De De las artesanas Y pues dale like Y ya Hasta aquí llegué yo Muchas gracias Y buenas noches Edwin Muchas gracias Por el apoyo Te quiero mucho también Y bueno Bye bye Chau Chau